Quiero informarles que estamos habilitando... Tras el periodo desesperado de muchos compatriotas que se encuentran cerca de la frontera de Chile con Bolivia, algunos ministros se pronunciaron sobre la difícil situación, quienes se comprometieron con ayuda humanitaria. Que para todos la situación de nuestros compatriotas en las fronteras es una gran preocupación y lo es también para el gobierno. Quiero informarles que estamos habilitando centros de acogida y cuarentena en Pisiga para recibir a nuestros compatriotas que vienen de Chile. En los siguientes seis días, estos centros estarán aptos para poder recibirlos de modo seguro y digno, sin riesgo para ellos y para los que estamos en el país. Otra de las autoridades fue la canciller Longarit, quien también comprometió la ayuda a través de sus cuentas de redes sociales, asegurando que se haría llegar alimentos y productos de primera necesidad al sector chileno de Huara. Sin embargo, compatriotas señalaron el incumplimiento de la misma. Ya nos parados en Chile, alistamos no solo nuestras maletas, también nuestras ilusiones y esperanzas para retornar a nuestro país. Luego que la canciller Karen Longarit anunció su presencia en la frontera Pisiga, junto al ministro de Defensa Fernando López, para nuestra repatriación. Ante esto, recordemos el video que circuló por varias redes sociales donde aparece una boliviana que se encuentra en Chile, pidiendo un vuelo solidario al gobierno para retornar al país. Le pido encarecidamente a la presidenta que por favor nos permita volver a nuestro país en un vuelo privado. Nosotros vamos a correr con los gastos de ida. Son muchos los pedidos que se escuchó no solo de bolivianos que se encuentran en Chile, sino hasta de autoridades y políticos que rechazaron el accional del gobierno de no permitir el ingreso de compatriotas al país, señalando que se están violando los derechos constitucionales. Estábamos hasta medianoche así en...